La nueva fama ya sigue tendencia con la mía si yo sigo en el mape Coronado estamos rotos del chave Va a comer yo que la mafia quiero que me mate Oye, sube, 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 sube ¿Listo? Por eso no me cortas del perro No quiero antes de mí que me llamo pa' el cielo Si yo te rojo esto tiene puesta joderos Pa' que la mujer que va a bajar Pa' que la fría va a ser en el tono al cielo Me tengo, I'm not a shot Yo sigo en el tránsito a los cobajeros Se ha empezado pa' una pereza en el cielo Aba tus amigas, no me voy a caer tuve Tú dirás nada más, no me disculpe Porque tú sabes que no me disculpe Pero no me lo hago, no me lo hago, no me lo hago Me junto a la boca, siempre estoy en el chile Pa' que sale, pa' que no me hagas ahí A lo que es peyazo que se hagan de bolivio Pa' por el nudo, a lobo de tu piel Y la tuve, la tuve, la tuve, la tuve, la tuve La tuve, la tuve, la tuve, la tuve, la tuve, la tuve, la tuve La tuve, la tuve, la tuve, la tuve, la tuve, la tuve La tuve, la tuve, la tuve, la tuve, la tuve La tuve, la tuve, la tuve, la tuve, la tuve La tuve, la tuve, la tuve, la tuve La tuve, la tuve, la tuve, la tuve, la tuve La tuve, la tuve, la tuve, la tuve, la tuve La tuve, la tuve, la tuve, la tuve, la tuve La tuve, la tuve, la tuve, la tuve, la tuve La tuve, la tuve, la tuve, la tuve Este no es una bruta, este es un sistema de visión de la gente apreciando el inicio de la purga anual autorizado por el uso de petias no estarán disponibles hasta mañana por mañana en la visita en punto y no concluya el purga. ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue!